hola 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 una vez más bienvenidos a mi canal ahora pues estoy aquí un ratito descansando porque bueno me tomo mis descansos ya cuando me siento cansada a veces saben que hago a veces cuando son 23 de la tarde que después de la comida que estoy muy muy cansada agarro y me subo a mi recámara como arriba están las recámaras me subo y descanso me acuesto una hora y bueno con eso tengo suficiente para seguir trabajando a veces trabajo hasta las 9 9 y media 10 de la noche y como digo pues no tengo otra cosa que hacer prefiero apurarme para pues ganar bien que me vaya bien son las ventajas de cuando salgo me organizo de tal manera que no gasto mucho en comida por ejemplo aquí voy a comprar la comida y compro dos comidas hay una señora que vende en la esquina y vende todo para llevar entonces compro dos comidas y una me la como y otra me la seno y me la desayuno porque como no como tanto entonces estas dos comidas me alcanzan para comer desayuno y desayunar entonces y no es que sea coda lo que pasa es que como poco y por eso me dicen que hay es que estás delgada quisiera estar realmente delgada pero ustedes saben que bueno siempre la comida es complicado comerlo lo que realmente necesito no comer pero bueno de ahí a poco la voy llevando la voy llevando y pues les digo ahorita en este videíto quiero hablarles de dos cosas de mi amiga trans que me encontré jimena que vive aquí se llama pueblo nuevo este lugar y también de un vecino que hoy espero si y ahorita les voy a platicar vean el domingo o sea ayer que fui a comprar de comer vi que entró a una carnicería una mujer trans luego luego la identifique y cuando salió se formó detrás de mí y voy a comprar este barabaco que vendrá ahí y se formó y le digo hola y me dice hola le digo que haces por aquí me dice aquí vivo ah que padre mira y ya empezamos a practicar empezamos a practicar resulta que bueno ya vives hola y me dice hola y me dice que estás haciendo por aquí ya vengo a trabajar ahora que bien mira y empezamos a practicar también que me dice oye te invito a mi casa vamos a comer yo había comprado para para llevar y le dije vamos yo lo compro y comemos sale y si vive aquí como a dos calles y las calles son pequeñas entonces ya le mostré donde estoy trabajando y pues ya llegamos a su casa y ella trabaja en una tienda de ropa atiende una tienda de ropa y pues me empezó a practicar de su vida me dice que vivía con un hombre que primero dice que me amaba y que me quería mucho y no sé qué y que se quería venir a vivir conmigo y bueno pues como ella tiene casa como ella tiene donde vivir pues a este tipo lo que lo que yo entendí después fue que pues se le hizo fácil y dice ya tengo donde vivir ya tengo resuelto eso entonces dice que empezó y que primero trabajaba así que trabajaba que era repartidor no sé de qué cosa y que empezó primero a que ya no tenía trabajo que no tenía trabajo y que luego le hablaba por teléfono y le decía ay tráeme esto para comer porque tengo antojo y quién sabe qué y ya ella le traía de comer total que primero me dio así a él que hacer ya después no hacía nada y pues en fin de esos vividores la verdad es que pobrecita estaba triste todavía porque de eso tiene como un mes que apenas se fue el tipo este y dice que ya después le decía oye déjame tanto de dinero porque la verdad no tengo y bueno ella le dejaba dinero ella corría con los gastos de la casa de luz agua en fin todos los gastos ella los los palaba y el tipo estuvo viviendo como año y medio con ella y dice que ya después poco a poco fomentando 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 de grados su lo que realmente era este hombre y dice que empezó a a decirle tráeme tal cosa de comer no quiero que llegues tarde que no se quedara y cuando llegaba ella del trabajo uy quería que la atendiera como rey que estuviera ahí como que haciendo el cuchicuchi y el tipo no se dedicaba a nada total que después es que empezó a a maltratarla verbalmente después se empezó a maltratarla físicamente y dice la verdad china ya está yo harta cansada y finalmente le dice sabes que te largas porque te voy a denunciar porque dice que una operación la golpeó muy feo muy feo y tuvo que ir hasta el hospital entonces quiero decirles esto hace hace poquito hace poquito pasaron por aquí en algunas personas de no sé del municipio no sé cómo se maneja aquí pero que llegaron llegaban con un con una hoja grande luego se les voy a mostrar y quiero hablar de esto porque es muy importante para mí hablar acerca de la violencia contra una mujer porque no cabe duda que dicen de que los hay los hay y además mucha gente muchas mujeres no denuncian la violencia por miedo por no sé la verdad es que hay muchas razones por lo que una mujer no denuncia la violencia pero fíjense bien que lo que ella hizo fue cuando fue al hospital a porque la golpeó el tipo y se salió y todavía le dice a porque le había sacado sangre había dejado un desmadre ahí en la casa y le dice cuando llegue quiero que esté todo limpio entonces lo que ella hizo fue se salió tomó un taxi se fue al hospital y ahí cuando la atendieron ya hay otra otra situación tan difícil y penosa que a que no podía levantar una denuncia porque no es una mujer que no podía levantar una denuncia en contra de violencia a la mujer porque no es una mujer es un ser humano es un ser humano y si la violentó un estúpido entonces tendrían que haber actuado las las autoridades pero ustedes saben cómo se maneja esto aquí sin embargo bueno son unos de los derechos por los que tenemos que luchar como mujeres trans y bueno ay ya la verdad es que me enojan estas situaciones pero bueno voy a seguir yo creo que viendo a jimena si de hecho pues nos hemos comunicado y pues espero luego venir de vez en cuando a verla o que ella vaya voy a estar regresando yo creo para platicar con ella porque pobrecita se siente sola se siente triste y bueno pues ese es el asunto otro asunto que quería platicarles es que por aquí tengo un vecino ya les comentaba yo que aquí hay cámaras hay cámaras aquí en este en esta zona en esta no sé cuántas calles hay cámaras los vecinos se pusieron de acuerdo que bien han trabajado pusieron cámaras y cada quien tiene acceso desde su teléfono celular y desde ahí pueden operar las cámaras y pueden ver todo lo que sucede entonces tienen alarmas también en donde desde su propio teléfono pueden activar las alarmas si hay pues algún evento y qué sucedió la semana pasada sucedió que salí salí al mercado regularmente estoy que encerrar pero el jueves pasado no trabajé medio día yo había pensado en no trabajar en todo el día sin embargo no trabajé medio día fui al banco me arreglé fui al banco después pasé al mercado y pues ahí fue donde me compré pues los vestidos que me compré compré unas otras cositas y como el tipo yo creo que estaba no es que estuviera viendo las cámaras yo no sé si las vio cuando yo salí porque cuando salí no estaba afuera pero cuando regresé ya estaba ahí afuera y pues obviamente me vio entrar yo la verdad ni me percaté de que estuviera en el vecinito y después en la tardecita me habla la señora la dueña de aquí me dice oiga Ginita porque me dice Ginita me dice fíjese que me habló el vecino me habló el vecino y me dijo que como ella cuando llegué yo aquí yo ni hablé con el señor ni la verdad ni supe que había hablado con él la señora yo ya estaba aquí con mis cosas y dice que estoy hablando con él y que le dijo es que me van a poner los Z aquí en mi casa y pues me van a estar trabajando ella jamás le mencionó es una mujer trans la verdad es que la señora tan linda como yo he dicho no hay que dar explicaciones y pues el tipo yo creo que se le hizo raro verme y le preguntó no es que entró una mujer y dice la señora que le dijo si es la persona que me está poniendo la roseta es una mujer pues el viejo no conforme con eso yo creo que no sé el morbo no sé pero al decir que le estaba colocando la roseta yo creo que dado por entendido que era un hombre y al rato viene y me toca viene y me toca y Sango le digo si me dice buenas tardes dice no se encuentra el maestro le digo fíjese la señora ya le había dicho y llegó el pinche viejo todavía está como indagando no sé qué le importa a él y dice no está el maestro le digo cuál maestro y me dice el que está colocando la roseta y le digo para qué lo quiere hay ni siquiera hablar con él dígame soy yo yo soy la persona que está colocando la roseta y me dice es usted le digo sí que quiere me dice ay no es que la señora este me dijo que estuviera al tanto y pinche viejo mentiroso porque la señora me dice que simplemente le dijo si es una mujer la que me está colocando la roseta eso fue todo lo que le dijo y la señora me dijo es pinche viejo es bien chismoso y bueno ya lo vi pero es lo que yo les digo ay la verdad es que hay gente que se mete en lo que no le interesa anda buscando indagar cosas que mejor que se dedique a resolver los problemas de su casa la gente chismosa no resuelve los problemas de su casa pero si quiere andar investigando otros asuntos así es que bueno pues este videíto lo quise emplear para eso para practicar estas cositas de lo que me ha acontecido aquí en chalco y me despido bye les quiero decir que no se olviden de suscribirse a mi canal de regalarme manita arriba like también y que compartan mis vídeos y ya saben que les amo bye